El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Por eso tenemos el placer de conversar con Alicia Castro, militante política y sindical, ex embajadora en la hermana República Bolivariana de Venezuela y en el Reino Unido y embajadora designada en Rusia. Buenos días Alicia, soy Alicia Jordano y te saludo en nombre de todo el equipo. Buen día Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá en el aislamiento obligatorio y resistiendo como una gran parte del pueblo. Por primera vez hemos tomado frente a una situación inédita, porque efectivamente esta pandemia no sabemos ni cómo se originó, ni cómo sigue, ni cuándo termina. Frente a una situación completamente inédita, hemos tomado también colectivamente la decisión inédita de aislarnos y de suspender toda actividad social y toda actividad económica, toda actividad comercial. Y creo que así como hemos sido capaces de suspender, podemos tomar colectivamente decisiones muy importantes con respecto, por ejemplo, así como ahora estamos salvaguardando nuestra vida, salvaguardar la vida del planeta, ¿verdad? Porque hemos visto cómo ha cambiado los índices de contaminación significativamente por el decrecimiento de la actividad. Bueno, estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad, ¿no? Y así pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de América Latina, en un precioso como Bélgica, como Berlín. Si piensa en las personas privadas de sus derechos elementales, de sus derechos ciudadanos, los derechos consagrados en el artículo 14b de la Constitución Nacional, y están en la calle, durmiendo y viviendo en la calle, si pensamos en las villas de emergencia, que están sufriendo todo tipo de falencias, digamos, no es que esto sea nuevo, ¿no? No, 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 no se está inventando esta injusticia, pero lo que antes era una situación injusta, ahora es una situación letal, porque estamos escuchando todo el día y repitiendo que hay que lavarse las manos 30 veces por día, y estamos conviviendo en esta ciudad rica con muchas personas, con miles de personas que no tienen agua corriente. Estamos viendo el fracaso total del actual sistema económico y la necesidad y la ausencia de cambiar el estado de las cosas. Entonces, espero que este debate permea la política, porque no puede quedarse en el nivel y en el plano de una discusión de sociólogos o de filósofos o de habitantes del Zoom. Digamos, es un momento para la solidaridad, es un momento para reforzar las capacidades del Estado, es un momento para priorizar el derecho a la vida, el derecho al pecho, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, y es un momento de dar grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. Al entender, no deberá seguir demorándose el impuesto a las grandes riquezas, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, por ejemplo. En general, las grandes fortunas de Argentina y las grandes empresas de Argentina, muchas de ellas operan en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, en cuevas fiscales, eso se tiene que terminar, porque quiénes, si no los más ricos, tienen que tributar más impuestos. Me parece que es un momento para hacer grandes cambios, no es un momento para mirar lo que nos sucede sentados o con tibiezas. Yo espero, ansío, que de esta pandemia salgamos más radicalizados. Desde este espacio pensamos que sin una ley de medios no hay democracia, los monopolios, el lofer y el poder económico son una especie de tridente, que está más vivo que nunca. ¿Por dónde se empieza tu criterio? ¿Por dónde se empieza a modificar esto? Voluntad política y movilización popular. Cuando hablo de movilización no hablo estrictamente de una movilización en la calle, porque escucho a muchos compañeros y compañeras decir, bueno, cuando retomemos la calle. Me parece que, fíjate que yo este tiempo, incluso he hecho nuevos amigos sin salir de mi casa. Yo desde el, yo tengo 70 años, desde el 14 de marzo he salido dos veces. Entonces, realmente nosotros tenemos herramientas muy poderosas, porque, y algunas de las que creo que van a quedar, por ejemplo, la comunicación, las conferencias que podemos hacer por Zoom, a mí me parece una cosa extraordinaria. Yo he estado dando charlas, por ejemplo, en Neuquén, con el pijama puesto en la computadora de mi casa. El otro día tuve una reunión por Zoom con el Partido Laborista en Londres, con Jeremy Corbyn, que está donde dice el informe de América Latina. La verdad es que la situación de América Latina es extremadamente preocupante. Yo entiendo que la geopolítica puede no ser cercana para muchos y muchas, que están normalmente preocupadas por su vida cotidiana, por sobrevivir, pero eso que cambia la vida de todos y cada uno, ¿no? Por ejemplo, nosotros durante la década pasada fuimos, no solo testigos, fuimos protagonistas de esa extraordinaria unión de América Latina y del Caribe, que fue, como bien dice Cristina Germán de Kirchner, nuestra segunda independencia, ¿no? Porque, por fin, San Martín y Bolívar concebían el bienestar de nuestros pueblos basados necesariamente en dos cuestiones correlativas. Primero, la independencia del imperio de la época, España, y la unidad, porque la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe es clave para tener bienestar en nuestros pueblos. Sin embargo, ese concepto tan simple, tan diáfano, fue encubierto, fue soterrado por las oligarquías nacionales durante 200 años y, finalmente, hubo un grupo de líderes y lideresas en América Latina, sobre todo el comandante Hugo Chávez, el gran arquitecto de la unidad regional, alguien que estaba obsesionado y se cargó sobre las espaldas, y, realmente, se logró algo extraordinario, porque en solamente 10 años hubieron estas estructuras supranacionales, como Mercosur Ampliado, Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó en diciembre del 2011, que es, ni más ni menos, que la unión de 33 países con 600 millones de habitantes, que somos el primer productor de alimentos del mundo como bloque, el tercer productor de energía del mundo, y tenemos todas las condiciones físicas, humanas, ambientales, productivas, como para, en condición de estar unidos, rindar bienestar a nuestros pueblos. Yo, exactamente, ingenuamente, no pensé que eso se iba a desmoronar como un castillo de naipes cuando surgieran, resurgieran gobiernos de derecha en la región. Ahora, la cuestión de la política en la región está bajo amenaza, ¿no? Venezuela bajo amenaza siempre. Simplemente, porque es el país petrolero, los Estados Unidos quieren intervenir con las mismas tácticas y matrices que intervinieron en Medio Oriente. Primero, hacen un linchamiento mediático de, por ejemplo, Venezuela, lo que quiere hacer Estados Unidos y sus socios y corifeos del grupo de Lima y del ProSur, que son agrupaciones que se han creado justamente para desarticular UNASUR, para competir con UNASUR, pero bajo el patrocinio de Estados Unidos, los miles están intentando golpear a Venezuela. A mí me asombra y me repugna que haya quienes sostienen la intervención y sostienen el hostigamiento a todos los niveles sobre Venezuela. Sobre todo la Argentina, porque la Argentina tiene, ha hecho doctrina sobre la no intervención, la no injerencia en asuntos de terceros estados, la soberanía, la independencia, la libertad de los pueblos a la autodeterminación y la igualdad jurídica de los estados. Eso hasta Macri, ¿no? Macri empezó a intervenir, a tratar de intervenir contra Venezuela, siendo uno de los aliados regionales de los Estados Unidos, y a veces todavía de acá voces que mantienen los mismos criterios. Así que me parece que es muy importante estar atentos en ese sentido. Sobre todo porque lo que vemos que está pasando en Ecuador, que hay una maniobra de varios organismos del Estado para encarcelar a Rafael Correa, primero hicieron una modificación constitucional para que no pueda ser electo presidente, luego le crearon un caso, como igual que hicieron en Brasil con Lula, y además ahora están proscribiendo al partido de Correa. Sí, gravísimo. Es gravísimo. Lo mismo está pasando en Bolivia, donde primero hubo directamente un golpe, luego proscribieron a Evo Morales, lo están persiguiendo también judicialmente, y ahora además están queriendo proscribir a su partido. Es gravísimo, ¿no? Lo que se da a llamar lawfare, que es la manipulación jurídica para eliminar a dirigentes políticos, que no por casualidad han sido quienes han dado mayores derechos a trabajadores y trabajadores, han aumentado la participación de la renta y han evitado el endeudamiento y la dependencia externa. Y en la Argentina nos hemos salvado, creo que porque nuestra Cristina tiene un enorme, un enorme coraje, una enorme fortaleza, un gran apoyo popular y una gran resiliencia. Porque si no, si fuera por la derecha argentina, por el apoyo que recibe los Estados Unidos, y por los medios de prensa, yo no los llamo a la nación de Clarín medios hegemónicos. Los llamo prensa canalla, hay que llamarlos por su nombre, porque cualquiera puede opinar distinto a cualquier otro. Otra cosa muy distinta son periodistas inventando operaciones, haciendo análisis sin fuentes, e inventando teorías descabelladas. Yo creo que tenemos que intervenir los ciudadanos y ciudadanas con mucha determinación. Recordamos que estamos en conversación telefónica con Alicia Castro, y en referencia a lo que estás planteando, ¿los gobiernos no pensás que deben lograr acuerdos en esta nueva etapa, digamos, con los movimientos populares, sociales? Y digamos, en contraposición un poco de ese criterio de que la gobernabilidad, con partidos enemigos, puede llegar a ser una solución, porque en realidad las derechas nunca, las derechas siempre respondieron a sus intereses. Yo creo que es una ingenuidad lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, etcétera, pero no es grieta, se llama lucha de clases. Esa es una lucha de clases, parece que pretender determinadas cosas de personas que siempre... No sé, olvidemos que la Argentina ha tenido una dictadura cívico-militar espantosa. Trató de un plan sistemático para eliminar a los dirigentes sociales, estudiantiles, políticos, sindicales, que resistían el plan económico de la dictadura. Eso no era un grupo de perversos torturadores, aunque también lo era, ¿no? De sádicos torturadores. Eran sádicos torturadores, pero estaban... ¿Por qué lo hacían? Para eliminar a esos de dirigencia, para sembrar terror en la Argentina, y ese terror duró muchísimos años. Y aún hay ciertos rasgos que subsisten, ¿no? Y los líderes económicos de ese proceso están entre nosotros. Están entre nosotros. Creo que ayer o hoy se conmemoraba el apagón del Edesma. Y la familia Blaquí sigue pululando en los medios sociales y económicos como si nada fuese. Y tantos otros. Y tantos otros. Cuyas deudas privadas fueron estatizadas. Por ejemplo, la deuda privada de la familia Macri, de Sogma, fue estatizada y cargada sobre las espaldas del pueblo argentino, ¿no? Entonces hay una constitución criminal en esa derecha. Son miserables, como llamó el presidente Alberto Fernández Arroca, que en el momento de la expresión de la pandemia, en lugar de mostrarse solidario y protector de sus propios trabajadores, que son los que generan su fortuna, que son los que generan su riqueza, despidió a 1.500 trabajadores en medio de la pandemia. 1.500 personas que tenían que volver a su casa y decirle a sus hijos o hijas, lo siento, no voy a poder pagar el alquiler a fin de mes, no podemos comprar comida, ¿no? El invento de la burguesía nacional no ha funcionado en la Argentina. Lo que tiene que ver es justicia fiscal. Los que más tienen, tienen que pagar más. Estamos en conversación con Alicia Castro y sabemos que integrás la Internacional Progresista. ¿Cuál es el objetivo y qué tiene de innovador el trabajo que pretende realizar esta organización? Yo soy parte de la Internacional Progresista. En realidad, lo más urgente creo que es la necesidad de unir, de conectar, de visibilizar, de potenciar la lucha de cada uno de nosotros en cada territorio, ¿no? Justamente, viendo que esta es una oportunidad única de generar un gran debate, es que surge la Internacional Progresista, y sobre todo porque hay tanques de pensamiento, ¿no? Lo que se llama think tanks de derecha, y no hay tanques de pensamiento de la izquierda. Entonces, se unieron a un movimiento de la democracia europea, que se llama DIEN, que fue creado por Yanis Varoufakis, como el exministro de Economía de Grecia, y el Instituto Sanders de Estados Unidos, con el objetivo de crear una red mundial formada por movimientos sociales, por activistas, con el fin de unir estas luchas y de unir estos criterios. Yo estoy honrada integrando el panel de consejeros, y tenemos una agenda, estamos construyendo una agenda humanista, un cambio radical de prioridades. Como dice Yanis Varoufakis, necesitamos que nos devuelvan el mundo, ¿no? Una agenda basada en un cambio medioambiental, en un análisis de cómo tiene que regir la ley y no el López, de la que hablábamos con la persecución de Lula, de Correa, de Cristina, de Edo, una agenda que ponga el capital al servicio de la producción y del trabajo, y no de la usura, como es ahora, y una agenda contra el colonialismo, el imperialismo, que aporte a la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales y soberanas, que pueda hacer a la felicidad de todos y todas. A mí me gusta mucho esa frase de Gramsci, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, ¿no? El optimismo de la voluntad es lo que nos mueve y lo que nos siga inspirando en nuestras luchas y nuestro posicionamiento. Y el pesimismo de la razón porque vemos que a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la potencia bélica, militar, económica más grande del mundo, los Estados Unidos, no puede curar a sus enfermos, no puede enterrar a sus muertos, y tiene un presidente que recomienda tomar la bandina. Y la potencia económica más grande de América Latina, Argentina, Brasil, está en manos de Jair Bolsonaro, que efectivamente, como dice Freire, es un peligro para la humanidad. Además se está alertando ahora sobre la posibilidad de que haya nuevos golpes militares en América Latina. Es decir, la situación es muy grave, la situación es muy seria, pero no nos inspira a desanimarnos, sino que nos inspira a animarnos en una lucha que sea internacional, porque efectivamente tiene que haber decisiones colectivas, y a estudiar un repertorio de soluciones simples, ¿no? Por ejemplo, el gravamen de las actividades financieras, un salario universal, son cuestiones que han estado hace décadas en análisis de la izquierda mundial, pero que no se han implementado nunca, y que espero que ante la gravedad y la violencia de la situación que desnuda esta pandemia, los gobiernos sean capaces de asumir como decisiones. Para finalizar, quería comentarte también que en nuestro programa siempre hay dos temas que están permanentemente expuestos. Uno es el tema de Palestina, que es una gran preocupación en sus últimas semanas, con las idas y vueltas respecto de la anexión, ¿no?, del territorio de Cisjordania, y por otro lado siempre hay también información sobre nuestra querida Cuba, que en este momento pasó a ser un gran estandarte, un ejemplo mundial, demostrado no solamente por las brigadas, sino por toda la solidaridad y la actitud que han tenido, que siempre han tenido en el contexto mundial, precisamente leyendo un poco a Fidel, que decía, un revolucionario puede perder todo, la libertad, la vida, exiliarse, y lo único que no puede perder es la moral, y eso tiene que ver mucho con el tema político en primer orden, ¿no? La ética, volver a la ética política, para poder... Moral y luces, como decía Bolívar, lo resume todo, moral y luces, me gusta mucho, como definición. Bueno, no puedo más que coincidir contigo en la, digamos, en la vocación de defender a Palestina libre, y por otro lado Cuba, hoy se cumple un aniversario, no sé cuántos años, pero lo leí por ahí en un diario hoy, de que hoy, justamente hace X años, para la cumbre de Mercosur, en Córdoba, fuimos a la casa de Che Guevara, con Chávez y Fidel. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y entramos a la casa, y yo me acuerdo que Fidel vio el cuadro, vio la foto de la madre de Che Guevara, y admiró que tenían la misma frente, y comentamos, ¿no?, que de algún modo, todos somos lo que nuestras madres han querido que fueran. Y por otro lado, señaló con ese dedo largo, en fin, en esa ligancia, señaló, eran las once de la mañana, y había una luz prendida, y le pregunta a la señora, que era guía de esa casa museo, cuidadora, le dice, si tienen la luz prendida, eso es culpa tuya, Chávez, que les regalas petróleo. Y después dijo, señora, ¿cuánto costaba el kilovatio en la época del Che Guevara? Esas preguntas de Fidel, que era un hombre de los detalles, y de las estadísticas, cosas que heredó Chávez, y que torturaba mucho a los ministros y a su entorno, porque quería saber todo. ¿Cuánto costaba el kilovatio en la época del Che Guevara? Y la mujer se quedó en lo más desconcertada, por supuesto no pudo dar respuesta, ni siquiera cuando le dijo, ¿y cuánto cuesta el kilovatio hoy? Y la señora dijo, o sea, una respuesta enormemente inadecuada, porque dijo, no sé, la luz la paga a mi marido. Así que, así que bueno, te cuento esa anécdota, de un recuerdo muy entrañable, de Fidel en nuestra tierra. Te saludo, agradeciéndote muchísimo esta conversación. No, por favor, estamos agradecidos nosotros, por ese tiempo que nos brindaste, porque creemos necesarios los debates, y los diálogos, a tiempo y con profundidad. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.